En este caso vinimos temprano, acá oscurece a las 5 de la tarde, ya empieza a oscurecer. La verdad que está todo muy lindo. Muchos argentinos, muchos indios de Bangladesh, básicamente, que tienen camisetas argentinas como para hacer relleno. La verdad que estamos hace por lo menos 3 horas a pleno con la gente, con la gente de todo el país y obviamente del resto del mundo, ¿no? ¿Y cómo es el ánimo allí? ¿Hay fe, hay esperanza de que mañana se revierte esta situación? ¿Se le gana a México? Sí, 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 la esperanza está. Si ven, a ver si puedo mostrar un poco allá atrás. Estoy en un sector ahora donde los hinchas se fueron del sector donde estaban haciendo el banderazo y no me vuelven a dejar entrar al sector donde estoy. La policía no te deja entrar, así que por ahí está difícil. Pero sí, la verdad que las expectativas son muy grandes. Hay mucha euforia, muchas ganas de ganar. Y la verdad que esto es algo soñado para mí y para mucha gente que ha venido desde muy lejos. 13.000 kilómetros, 14.000 kilómetros, 6 escalas, 5 escalas para estar. A ver si podemos observar allí la gente que bien mencionabas, hay mucha gente en ese sector, todos apoyando, alentando a la selección argentina, intentando hacer fuerza para mañana. ¿Se dice algo de los cambios o contanos cómo estás viviendo? ¿Cuándo llegaste a Qatar? Nosotros llegamos el día sábado, después de 23 horas de vuelo, con escalas. Y sí, hay expectativa, hay de todo. Hay cambios, por lo que me dijeron los periodistas que están por acá. Se supone que va a cambiar un poco la defensa. Pero hasta ahí no más hemos sabido hasta el momento, no mucho más que eso. Mariano, ¿te has encontrado con otros paranaenses o no? No, vos sabés que no. Entiendo que hay poquitos. Yo vine con un amigo, socio de la empresa. Así que estamos acá con la gente de Doctor Tecno. Vinimos a alentar a la selección. ¿No has visto banderas de patronato todavía? De patronato vi carteles. No vi banderas, no vi camisetas, pero sí vi carteles. Pero después no los encontré más. No vi banderas de patronato. 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 Gracias.